Lo importante es ahora, liberar nuestro infección, el filtro de prensura que es el momento que debemos de asumir. Si dicen caíste, decimos me levanto, si dicen dormidos, mejor soñando y si... Si dicen perdidos, decimos buscando, si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos y si... Si dicen caíste, decimos me levanto, si dicen dormidos, mejor soñando y si... Si dicen perdidos, decimos buscando, si dicen no llegas de puntillas, alcanzamos y si... Seguiré loco, si dicen caíste, decimos me levanto, si dicen dormidos, mejor... ¡Arriba! ¡Arriba! Da igual del partido que seas, de donde seas, antes o después la necesitarás tú o alguno de los tuyos, así que luchemos por una sanidad pública digna, que no nos la quites,芽 ! Hoy sabemos que lo importante es soñar Soñar Soñar